Que lindo fue habernos conocido Aunque hoy no tengamos de qué hablar Tratamos no perder el equilibrio Y en la balanza tú pusiste más No es justo hacerte parte de mi olvido Tienes todo lo que pido Pero no eres mi mitad Perdóname por no cumplir con las promesas A mi toque fue mi torpeza El intentarlo otra vez Perdóname Yo nunca quise hacerte daño No sé vivir con este engaño Aunque me odies tal vez Perdóname La noche se convierte en mi enemigo Y tu voz se comienza a marchetar Este silencio habla más que el ruido Y cierra un pacto con la soledad Ahora solo parto en este viaje Te mereces que te amen Lo que yo no fui capaz Perdóname Por no cumplir con las promesas Admito que fue mi torpeza El intentarlo otra vez Perdóname Yo nunca quise hacerte daño No sé vivir con este engaño Aunque me odies tal vez Perdóname 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 Yo no sé vivir con este engaño Aunque me odies tal vez Perdóname 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 Perdóname